TIP, un velociraptor, es en cada una de sus células uno de los depredadores más feroces. En grupo son increíbles, pero TIP ahora está solo. Sin una manada, TIP morirá de hambre. Sin un compañero, no tendrá futuro. ¿Podrá sobrevivir solo con su inteligencia y astucia? ¿O necesitará quizá fuerza bruta en un mundo en el que abundan los depredadores hambrientos? ¿Cómo sobrevivirá? Este es el viaje de TIP. El desierto de Mongolia es vasto y desolado, tórrido e implacable. Aquí, aún los dinosaurios más fuertes se ganan la vida a duras penas. TIP, una hembra velociraptor que emprendió un viaje desesperado. Hace cuatro días, su manada fue aniquilada por otra manada de velociraptores. Ahora, está sola. TIP no es una cazadora solitaria, pero necesita alimentarse pronto o tendrá que enfrentarse con la hambruna. Muy lejos de su hogar, tropieza con un oasis que podría salvar su vida. Un pleno cefalo. Ya los vio antes. Conoce su sabor. Estos jóvenes riñen por diversión. Sus robustos cráneos de 23 centímetros de espesor son como arietes y sus vértebras están preparadas para resistir la embestida. TIP no es una cazadora solitaria, pero no es una cazadora solitaria. Por ahora es solo un juego, pero un día estos machos se enfrentarán por la supremacía en su manada. Si llegan a vivir lo suficiente, los depredadores nunca están demasiado lejos. TIP está impaciente. Normalmente se queda al acecho esperando el momento oportuno. Si no estuviera sola, esto sería comida rápida. Pero su hambre la empuja a tomar una decisión peligrosa. TIP no está en su mejor forma. Y sin una manada que la respalde, una embestida de estos cráneos podría tranquilamente fracturarle la espalda. Como muchos herbívoros, el prenocefale a menudo se separa para alimentarse. Y esta es una oportunidad para ti. La Spassa La Spassa La Spassa La Spassa La Spassa ¡Aaahhh! 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 En manada, los velociraptores están entre los asesinos más astutos del planeta, pero para cazar solo se requiere mucha fortuna. Un día después y aún sin comida, ahora Tip tendrá que conformarse con lo que pueda conseguir. Empujada por la desesperación, baja sus pretensiones. Trabajo. 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 Un chillido familiar podría tratarse de una comida mejor. Molestar a una manada de oviraptores sería demente. Son rivales de temer y duplican en tamaño a Tip. En lugar de dientes, estos carnívoros tienen picos agudos y garras igualmente formidables. Tip se sintió atraída por el sonido de lo que parecía ser una cacera. Pero no se trataba de comida, sino de sexo. El macho mayor hace todo lo posible para acordejar a una hembra. Sus movimientos son suaves y su actitud correcta. Pero no está funcionando. Hay que apreciar su intento. Un aspirante más joven hace su jugada. ¡Gracias! 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 Atormentado por la derrota, el joven oviraptor se desquita con Tip. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!